Salmo 62 Solo en Dios descansa mi alma, de él me viene la salvación. Solo él es mi roca salvadora, él es mi baluarte, nunca vacilaré. ¿Hasta cuándo se ensañarán con un hombre para derribarlo entre todos, como si fuera un muro inclinado o un cerco que está por derrumbarse? Solo piensan en menoscabar mi dignidad y se complacen en la mentira, bendicen con la boca y maldicen con el corazón. Solo en Dios descansa mi alma, de él me viene la esperanza. Solo él es mi roca salvadora, él es mi baluarte, nunca vacilaré. Mi salvación y mi gloria están en Dios. Él es mi roca firme, en Dios está mi refugio. Confíen en Dios constantemente, ustedes que son su pueblo. Desahoguen en él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los poderosos son solo una ficción. Puestos todos juntos en una balanza, pesarían menos que el viento. No se fíen de la violencia, ni se ilusionen con lo robado. Aunque se acrecienten las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Dios ha dicho una cosa, dos cosas yo escuché. Que el poder pertenece a Dios y a ti, Señor, la misericordia, porque tú retribuyes a cada uno según sus acciones.